Solamente quiero escuchar el mañanero Bueno pues bienvenidos a esta sección donde les contamos a los millennials Cosas que pasaron hace muchos años Cuando nosotros éramos pequeños Y que quizás por eso nos tocó vivir cosas con los abuelos, los bisabuelos, nuestros padres y todo eso Claro Pero que ellos no, ellos ya no alcanzaron Así que comencemos Arranque Les cuento que uno antes, cuando era niño, ¿cierto? Jugaba con una vaina que era hechiza Una vaina que uno mismo hacía Y era para encenderse a piedras o a bolas o a lo que fuera con los amigos ¿Cómo? Una resortera o cauchera Ok Resortera Sí, eso es los que ven los Simpsons Sí, sí, sí Ah, lo que tiene Bart Simpson Sí, 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 es verdad Pero en los niños normales del común O sea, así como digamos así en los barrios y todo Ya no se volvió a ver Ah ¿Santi qué? Sí, ¿usted la hacía o la compraba? Eso lo vendía A ver si lo vendían Ay, qué pecado Claro Se va a tocar Sí, de toda la edad lo dice Santiago Porque no tenía No tenía con qué comer o miedo Pero con qué hacer No Ya le complemento lo suyo Pero usted ¿cómo lo hacía? ¿Cómo era su cauchero o resortera? Con ¿Has visto las tablas de la cama En donde uno ponía las velas? De diciembre Las camas antes, pues, de traer así, que tiene como un tendido grande, así de madera, donde uno pone el colchón. Antes de eso, pues, tenía tablas así largas, pero flaquitas. Entonces, se ponen así un montón de tablas que era incómodo porque a veces se corrían esas tablas y el colchón, como era algadito, se iba por uno de esos huecos. Entonces, claro, el colchón en la cama quedaba así como un hueco en el colchón. Con una de esas tablas, yo la partía, la quebraba y obviamente eso quedaba con una punta. Pues, yo me iba para donde mi papá le decía que me clavara el otro pedazo y él me lo clavaba de tal forma que quedara como en una Y. Como en B, sí. Como en Y, como en Y, sí. Exacto. Como en Y, sí. Y yo utilizaba lo que tenían las sudaderas del colegio, el resorte de la cintura. El caucho, sí. Eso, yo utilizaba eso de las sudaderas viejas o así y le sacaba el resorte y con eso las hacía. Porque no tenía, sí, yo no tenía más plata para comprar. Es más, yo no sabía que las vendían. Es que mira, ¿qué le pasó a esta sudadera? Mamá se dañó. Sí, se dañó, yo vayó con una resortera. Sí, así les decía yo. Está mira por allá en la cocina cuando, ¡ay, carajo! ¿Qué fue? ¿Qué pa' fe? ¿Me quedé atrapada? ¿Quién te me ha sacado? ¿Qué te lo quitó? Sí, 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 así les decía yo. Tan bello. Siempre recursivo. Sí. Les pregunto, porque es que hoy en día en los almacenes de colección, no sé cómo se llaman, caro, donde venden souvenirs y vainas así, llaveros y todas esas cosas, venden resorteras de metal, ¿cierto? Pero yo, y le cuento la historia mía para mí, Lennox Mira, de una vez entrando a la suya. Ajá. Cuando yo me vine a vivir a Bogotá, muy pues peladito, mis vecinos tenían una resortera diferente. Ok. Para los que están en otras ciudades, esto les va a sonar extraño, pero se llamaba capalobos. Capalobos. ¿En qué consistía? Mira, era un tubo de PVC con un dedo de guante de esos de la vara y usted lo amarraba con cinta aislante. Sí, eso sí me acuerdo. Ah, eso sí me acuerdo. Sí. Sí, sí me acuerdo. Estiraba el dedo de guante. Sí. Eso era un capalobos. Fue la misma vaina que la resortera, pero pues... Usted le metía adentro fríjoles o granos, pues granos. Pero Santi... Siendo muy gamín, le metía piedras, pues. No con el guante, sino yo le metía piedras. Ay, eso. Yo era muy gamín. Seguro. Pues soy. Yo... ¿Con un condón o no? No, 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 con una bomba. Con una bombita, sí, la pegaba en... Del tubito PVC. Oiga, y esos esquemones que uno se pegaba cuando la volma... O sea, uno estiraba hacia la bomba para tirarlo y se le soltaba esa bomba y le pegaba a uno. Uy, eso dolía, impresionante. Pero eso era como... Eso era un juego para uno. Claro, era muy divertido. Pues mi historia para Milena, el CCS, el famoso capalobos, no sé cómo se leía en otras ciudades diferentes a Bogotá. No sé cómo se llama. Yo era de los que hacía metralletas de capalobos. Entonces un tubo PVC más largo, el otro PVC más... Eran como cinco PVC pegados hasta el chiquito que era como... ¿Qué tal? Es que metralletas, ¿sabes? Se puede ver la calidad de persona que es Santiago. Claro, como el guante tenía cinco dedos, entonces un dedo del guante de la barpa, cada tubo. Ok. Y la libra de frijolitos en el bolsillo. Ay, ay, ay. Bueno. Esa era mi historia para Milenials. Historia para Milenials. Oiga, antes de contarles mi historia para Milenials, le quiero enviar un saludito a Jason, un amarillito que siempre nos oye y dice que oye el mañanero, que nos busca por todas partes. No, Jason RMD, no sé. Jason, un besito para ti. Una hora de su parte. Bueno, mi historia para Milenials, bueno, es que quería echar una, pero ya que se fueron por el lado de los juegos, unos chiquitos sí se imaginan o creen cuántas cosas le dicen a uno. En el colegio lo ponían a uno a hacer como juegos didácticos, ¿cierto? Entonces había uno que decía que si usted ponía un vaso plástico, hace cuenta como un vaso desechable, ¿sí o no? Les hacías un rotico al final, pero como en la mitad. Sí. Y cogías dos, ¿no? Entonces a los dos vasitos les hacías dos roticos en la mitad, le metías una, una, un pedazo de lana o, no, pita. Pita, una pita, tenía que ser pita, tenía que ser algo como durito. Y le ponía, pues, los unía, ¿sabes? O sea, un nudito por dentro. No, bola. Y entonces usted, bien largo, y ponía a su amigo bien lejos y usted bien lejos y usted se hablaba por esa cosa. Y era como el boquito aquí de los pobres. Sí, sí, sí. Entonces. Ah, el celular. Entonces usted, supuestamente por el, por el hilo de este, pues, usted podía oír lo que la otra persona estaba oyendo. Cosa que nunca pasó, la verdad. No, sí. ¿Tú se oías? Claro, eso funciona. ¿Qué vaso? Háganlo, en serio. ¿Qué? Lo voy a hacer, aquí tengo un vaso, vamos a conseguir otro vaso. Conecta los dos vasos con una manguera, bobo. No, 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 es con un pedazo de hilo, con un pedazo, no, con un pedazo, cabulla o lana. No, pita, pita. Oh, con pita. Bueno, sí, con una. Cabulla muy gruesa. Ok. Es en serio, Santiago, uno pone, uno le hace, es verdad, le hace el huequito en el fondo del vaso. En el fondo del vaso, sí. A dos vasos y los une por hilos, pero largos, ¿cierto? Sí. Y usted habla así por el vaso, le dice, Carolina. Señor. Cosita, no sé qué. No lo estoy oyendo, no lo estoy oyendo. Si me está oyendo, me saca la boba. Cambio, cambio. Y el otro, escucha, eso sí funciona, claro, sí funciona porque yo me comunicaba así, claro. Historia para mí, Lelian. No, es que era un complemento, dime, Santi. No, es que me estoy acordando algo de caro que tiene que ver con la pita y toda la vuelta para echarle otra historia para milenios. A ver. Una de mis abuelitas, ya murieron las dos claramente, pues hagan las cuentas. No, pues claro, sí, eso es clarísimo. Una de mis abuelitas vivía, no sé, en un piso como sexto, algo así muy alto. Sí. Y ese edificio no tenía ascensor. Calculen también, hace cuántos años fue para que no tuviera ascensor un edificio. Uy, un edificio sin ascensor y las abuelitas y las iban a subir una gran cantidad de pisos, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues para yo no subir cuando tenía, cuando mi mamá me mandó, ah, que tengo que ir a donde es abuelita, no sé qué. Canasto, mijo, con una piola, con una piola. ¡Ay, sí! Pócalo en el canasto. ¡Qué abuelo! ¡Es cierto! Que pongas aire, abuelo, listo. Y usted ponía las llaves en el canasto. Ahí le mandé unos dulces, mi amor. Abuelo, muchas gracias, abuelita. Santi, pero todavía se usa. En algunas y algunas personas. Sí, mire, en Medellín una tía y el esposo tienen una fábrica de arepas y ellos vienen en un segundo piso. La gente llega a comprarles y ellos por esa canastica le bajan las arepas, ahí la gente le pone la plata y ellos la suben. Vea, pues igual es como, sí, pues, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, bajar las dos, o sea, dos pisos. Uno se imaginaría que vendía todo, sería con un dron. No, ahí le estoy bajando con un dron. ¿Cómo va a ser con un dron? Mijo, pero hay que tener mucho billete para eso, usted vendiendo arepas y con un dron. Sí, ¿cuántas arepas hay que vender para comprar un dron?